¿Qué significa soñar con rábano? Soñar con rábanos, refleja una actitud pasiva. No deberías quitarle importancia a ciertos asuntos. Al contrario, deberías ser una persona que muestre más interés, y se comprometa en ciertos temas. Por otro lado, debes volver a recuperar la fortaleza y energía que te caracterizaba. Soñar con rábanos, significa que deseas ser joven por siempre. Deberías tener el mismo espíritu joven y lleno de vida por mucho que pasen los años. Los alimentos ricos en ciertas vitaminas y propiedades antioxidantes, son el claro ejemplo de ello. Si usted se ve sembrando, rábanos, es anuncio de una posible mala decisión que afectara sus negocios. Si siembra rábanos cerca a su casa, es señal de prosperas inversiones. Si fueran otros los que siembran, rábanos es señal de pérdidas económicas. Soñar con comer rábanos, es señal que gozara de buena salud y buenas amistades. Si los rábanos, tuvieran mal sabor y no se los puede comer, es anuncio de engaños y traiciones. Soñar con rábanos, es algo normal si últimamente tienes problemas con la persona amada. No tienen que ser grandes discusiones, de hecho suelen ser discusiones por pequeñas tonterías pero que van sumando poco a poco y acaba haciéndose una pelota enorme que pone en riesgo la salud y la estabilidad de esta unión. Si usted se ve cosechando, rábanos es anuncio de que será invitado a formar parte de un grupo de intelectuales y personas con mucho talento. Soñar con un rábanos, representa que debes superar ciertos traumas. Indica que debes desprenderte de ciertos complejos o superar ciertos recuerdos negativos del pasado. Soñar con rábanos, significa que tendrán preocupación poco importantes, pero irritantes. Si una mujer sueña que cosecha rábanos, es anuncio de un futuro romance que la llevará a un ascenso en su trabajo, pero a su vez le traerá muchos problemas. En caso de que sueñes que el rábano que crece en el jardín, significa que tu trabajo te va a gustar como nuevos logros y ganancias. Espera buena noticia en términos de trabajo.